El templo apostólico Marananta presenta su programa Levantando al caído Con su pastor Florentino Hernández Rápidamente vamos a el tema, se llama tema G.U. Mata a Ocosías Y yo le pido a la hermana Yami por favor que tenga 2 de Reyes 9.27 Listo, si lo quiere, si gusta leerlo Que esté listo, ahorita yo voy a empezar a nomás a la introducción En esta lección recordaremos 12 eventos que sucederán como la muerte de Ocosías Antes que nada hermanos, me gusta saber si alguien se recuerda a quien era Ocosías Porque estoy hablando y no quiero estar hablando nomás así como ¿Se recuerda a alguien quien era Ocosías? Yo creo que el hermano Benjamín si se recuerda porque él lee esta palabra Correcto Muy bien, muy bien Vamos a hablar sobre la muerte de este rey y la muerte de Jezabel Esto no es para usted hermano porque yo sé que usted lo va a contestar Para la hermana Bartola, ¿se acuerda hermano de quien era Jezabel? Ni idea dice la hermana A ver hermano Guzmán, ¿usted se acuerda de quien era Jezabel? Muy bien, si se acuerda Bueno, vamos a hablar de la muerte de estos dos personajes por medio de Jehú Y luego dice, había venido Jehú a Jezabel para ejecutar, o sea para matar a Joram Como ya hemos dicho, Ocosías rey de Judá estaba allí visitando a Joram Y podemos decir que estaba en malas compañías Entre aquellos descendientes de la casa real de Aqab Ocosías se encontraba en el lugar equivocado y en el momento equivocado Hermano, muchas veces podemos estar en el lugar equivocado, ¿verdad? Anoche pasó esto Anoche yo visité a un sobrino Me dijo, ¿sabes qué? Tengo mucho que no te veo Ok, fuimos a verlo, estaban ellos acostados mirando la televisión Estaban toda la familia acostados mirando la televisión Y mirando alguna película ahí por ahí El momento que llegamos, tiene como tres, cuatro hijos Ya grandecillos, de unos 16, 18 Los muchachos se ponen de pie, se ponen la ropa Y luego dicen, ¿saben qué? Vamos a salir Digo yo, a esa hora, a las diez y media o nueve de la noche ¿Qué tiene que hacer un muchacho el domingo, verdad? En la calle Puede estar con los amigos, ¿verdad? Equivocado en el lugar equivocado Estaba arriesgando la vida Esto fue lo que pasó con este rey, Ocosías Rápidamente, hermana Llame, ¿cómo dice? Dos de Reyes Dos de Reyes, nueve veintisiete Viendo esto, Ocosías 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 Rey de Judá Huyó por el camino de la casa del huerto Y lo siguió Jeú Diciendo Herí también a este en el carro Y le hirieron a la subida de Gur Junto a Y Vleam ¿Qué más? Gloria Y Ocosías Huyó a Meguido Pero murió allí Amén Fíjese lo que la hermana acaba de leer Este personaje, Jeú Tenía Hermanos Hermanos Usted que es de Michoacán Hermano Carlitos Tenía una lista que Dios le mandó Vamos a ponerlo de esta manera En los cárteles Para que me entiendan En los cárteles del mundo O sea de la mafia Ellos cuando quieren eliminar a sus enemigos Ellos le dan una lista de los nombres De las personas que van a eliminar En este caso Dios le dio una lista de los nombres Que Jeú tenía que Que visitar para eliminar O sea los personajes Entre ellos se encontraban El Rey Ocosías Se encontraba Joram El Rey de Israel Y se encontraba una mujer ¿Se acuerdan hermanos? Hermano Benji ¿Qué mujer era la que tenía que matar? Jezabel Muy bien Usted si pone atención Gloria Dios lo bendiga A todos Dice Lo hirieron a la subida de Hur ¿A quién? A Ocosías Junto a Hebleam Pero Ocosías Huyó a Meguido Y allí murió En 2 de Reyes 2, 9, 28, 29 Dice Y sus siervos Le llevaron en un carro A Jerusalén Y allá le sepultaron Con sus padres En su sepulcro En la ciudad de David En el undécimo año De Joram Hijo de Acab Comenzó a reinar Ocosías Sobre Judá Hermanos Hermano Carlitos ¿Usted se acuerda ¿Cuál era la ciudad Bien amada Del Rey David? Acabo de decir ahorita Hermano Carlitos No, no, está bien No, no, está bien No, no, está bien Eso quiere decir Hermana Que usted está conectada Y eso La felicito Era la ciudad De Jerusalén La ciudad Bien amada Del Rey David Dice Continuando Dice Así vemos Pues que los seguidores De Jehú Persiguieron E hirieron mortalmente A Ocosías Llegamos ahora A la muerte De Jezabel Jezabel La Reina Madre Hermana Llame ¿Usted qué contestó? Dígame Dos características De la Reina Jezabel Que la hacían Muy Sobresaliente ¿Cómo era esa mujer? ¿Se acuerda? Porque no ha habido Otra mujer como esa De acuerdo a la palabra De Dios Ni habrá En la Biblia Estoy hablando de la Biblia No estoy hablando De otra cosa Y esa mujer Como no sé Si la hermana Silvia Está por aquí Esa mujer Hermana Silvia Todavía El espíritu Todavía qué Todavía anda Exactamente Y la hermana Silvia Sabe dónde está Ese espíritu Pero muchas veces No se sale Porque nosotros Los hombres No tenemos acceso A orar En esas partes De la hermana Entonces Ese espíritu De Jezabel Todavía está Se mueve En las iglesias Y en la Biblia Como lo vuelvo A repetir otra vez En revelación Se vuelve a mencionar A esta A esta mujer Dice Dice Llegamos ahora A la muerte De Jezabel La reina madre La hermana No supo Los características La hermana No supo Un incidente Realmente horroroso Pero tenemos Que recordar Que ella Era una mujer Malvada Hermana Tenía dos características Era malvada Y sangrienta Hermano No está por aquí El hermano José Ahora no lo veo ¿Cómo se dice China En inglés Malvada Y sangrienta Una Bloody ¿Cómo se dice? Bloody And evil woman ¿No? Digo para que pongan Atención los jóvenes También Dice Era miembro De la familia Real Y al parecer Era una De las mujeres Más hermosas De su tiempo Y de toda la historia Fíjense nomás Hermana Claudia Si usted se fija Una de las características Y no quiero Yo no quiero Que vayan a pensar mal Que lo estoy tomando personal Pero fíjese Cuando un artista Cuando una mujer Es muy bonita Cuando tiene su rostro Hermoso Su cuerpo Y todo lo que ustedes quieran Pero Aquí Aquí casi no hay nada ¿Verdad? Les falta esto ¿Verdad? O sea Tienen físicamente Por fuera Se preocupan Por el exterior ¿Verdad? Pero por dentro Son muy pobres Esta mujer Dice que era muy hermosa Era hija de un rey Que se Que se llamaba Era de Sidón Pero no era No era judía Se llamaba Ed Baal Era el nombre De su papá Dice Cuando era joven Jezabel Podría compararse Con Tres personajes Dice Con Elena De Troya Que era un personaje Famoso Salomé No sé si se acuerdan Ustedes de Salomé ¿Alguien se acuerda Hermano Eduardo ¿Se acuerda Usted de Salomé? No se acuerda De Salomé Hermana ¿Usted Hermana Esmeralda ¿Se acuerda De Salomé? No se acuerda A ver Hermana Hermana Silvia ¿Usted se acuerda De Salomé? ¿Quién era Salomé? ¿Tampoco? Hermano Ven y ayúdeles ¿Quién era Salomé? ¿Si se acuerda? ¿En la Biblia? ¿No se acuerda Que era hija De la esposa De Felipe El que Que tenía una mujer Y que la mujer Andaba con Herodes Que fue la que Le cortó la cabeza ¿A quién? A Juan Ya ven Era una mujer Muy bonita Dice aquí Pero en lo que Yo estuve investigando A mí me gusta mucho Leer Yo la verdad leo Me gusta mucho Leer la historia De biografías Pero yo leí Hermano Pastor Y yo me metí A buscar La fotografía De Catalina De Medis De Medis Porque dice Que también Era una mujer Muy bella Y Hermana Pues realmente Pues yo la miré En las fotos Pero Realmente no No es algo Verdad No es algo Que sobresale Como dice aquí Ahora Dos de crónicas Hermano Luis Capítulo 22 279 Como dice Continuando Gloria a Dios Como dice Segunda de crónicas 227 Pero esto venía De Dios Para que Ocosías Fuese destruido Viniendo A Joram Porque habiendo venido Salió con Joram Contra Jehu Hijo de Ninsi Al cual Jehová Había ungido Para que Exterminara La familia De Acap El 9 El 8 Que dice Y haciendo juicio Jehu Contra la casa De Acap Ayudó a los príncipes De Judá Y a los hijos De los hermanos De Ocosías Que servían A Ocosías Y los mató Ah mire El 9 Y buscando A Ocosías El cual se había Escondido En Samaria Lo hallaron Y lo trajeron A Jehu Y le mataron Y le dijeron Sepultará Porque dijeron Es hijo de Josafá Quien de todo su corazón Buscó a Jehová Y la casa De Ocosías No tenía Fuerzas Para poder Retener El reino Amén Fíjense lo que Le dio el hermano El hermano Acabo de leer Pues la misión Que tenía Jehu Era que tenía Que matar A Ocosías Pero también Dice que Mató a los sobrinos Porque dice Y a los hijos De los hermanos De Ocosías Que servían A Ocosías También los mató Dice Y buscando A Ocosías Dice que Lo hallaron Escondido Pero imagínense Hermanos Hermano Luis Por ejemplo Imagínense usted Que es de Michoacán Otra vez vuelvo a insistir Es un ejemplo Lo puedo tomar Como ejemplo Imagínense Que usted Se tiene que esconder Hermano Y que se anda Escondiendo Yo pregunto Si usted tuviera Enemigos Aquí en este país ¿A qué parte Se escondería usted? Lo que le venía a su mente Lo más rápido ¿A dónde se escondería? ¿En qué lugar? ¿En dónde? En la casa Imagínense El momento Que usted Se esconde En la casa Y que lo encuentran Imagínense Ese momento Que lo encuentran Y que lo Lo agarran Y los minutos Que lo agarran Que lo van a llevar Con la persona Que lo manda a buscar Imagínense Cómo se sentía Este hombre A Ocosías En esos momentos Últimos Porque sabía Que lo iban a matar Era un drama Dice Dice Es hijo de Josafat Quien de todo De todo su corazón Buscó a Yahweh Este hombre A Ocosías Era hijo de Josafat El rey que fue justo Pero dice Que Josafat Pues era un hombre Un hombre Que servía a Dios Y la casa A Ocosías No tenía fuerzas Para retener el reino Gloria a Dios Ahora dice abajo El casamiento De Acab Y Jezabel Probablemente fue El evento social Más resonante Del año Las personas Más destacadas De los dos reinos Vecinos Estuvieron presentes Recordemos Que Acab Era del reino De Judá Y recordemos Que Jezabel Pues venía De los Sidonios Dos reinos Completamente Distintos Hermanos Hermano Hermano Eduardo La palabra De Dios Que nos dice En cuanto a los En cuanto a los Yugos O a las uniones Que no que Que no os unáis Con que Verdad que no Porque aquí Tiene que ver Con las tinieblas Ahí vienen Los problemas Dice Las personas Más destacadas Desde los dos Reinos Vecinos Estuvieron presentes Fue un evento Respetable Y majestuoso Y aún Elías Perdón No pudo Reparar Al acontecimiento Todo el pueblo De ambos reinos Representados En este matrimonio Lo celebraron Pero hay que añadir También Que los demonios Del infierno Aquí dice El estudio Y el mismo diablo Deben haber celebrado La fiesta En otras palabras Hermanos Sebastián Cuando una persona Deja de buscar De Dios Cuando una persona Se inclina Hacia la Izquierda A los jóvenes Para que me entiendan Left Si Cuando una persona Deja de buscar A Dios Es muy Como se puede decir La palabra Es muy placentero Es muy agradable Es como para Dar aplausos Al reino De los demonios Porque Porque esa persona Se está perdiendo Su alma Y una vez que se pierde Hermano Hermano ¿Qué pasa? ¿Hacia dónde va? Al agua No, al infierno No hermana Al agua de fuego No, el infierno Está más o menos Pero el agua de fuego Dice que está peor Dice la escritura Esto fue lo que Lo que estaba aconteciendo Dice En Dos de Reyes Capítulo 930 Me lo lee Por favor La hermana Esmeralda Vino después Que Ud A Jezabel Y cuando Jezabel Lo oyó Se pintó Se pintó Los ojos Disculpe que la interrumpa Dice Vino Jeud A Jezabel Bueno Bueno Dice que se maquilló Se pintó Y se arregló la cabeza O sea El peinado Me imagino Me imagino Que su vestido Y todo Y se asomó Por la ventana Eso fue lo que hizo La reina Jezabel Cuando supo Que venía Jehú El encargado Del Dios Todopoderoso Pero fíjense Lo que es Un error Garrafal ¿Por qué? Porque para este Entonces Dice la Biblia Dice la palabra Que ya Jehú Ya llevaba una lista Ya llevaba muerto A Dos Reyes Llevaba muerto A Ocosías Llevaba muerto Al hijo de Jezabel Que era Joram Y llevaba muerto A los sobrinos Más faltaba ella En la lista Y esta mujer En vez de pensar En vez de Digo yo Vamos a hablar Humanamente En vez de pensar En preparar las tropas Los ejércitos Perdió el tiempo En el espejo Maquillándose Para ver si podía Cautivar Al capitán Al general De Dios El Todopoderoso Fíjense lo que pasa Es horrible Al incluir escenas Sangrientas Las más repugnantes Y repulsivas En las páginas De la historia Dijimos que Jezabel Era la reina madre Había estado viviendo Con todo su lujo En el palacio De Jezreel Ahora La terrible profecía Del profeta Elías A quien ella había Odiado tanto Aún no se había cumplido Rápido Pregunto Que sepan Levanten la mano ¿Se acuerdan ustedes El profeta Elías Y Jezabel Ellos tuvieron ¿Verdad? Tuvieron una historia De atrás ¿Se acuerda? Alguien ¿Qué es lo que Quería hacer Jezabel Al profeta Elías Y por qué? ¿Se acuerdan? Lo mismo Que le hizo A sus profetas Correcto Jezabel Odiaba a muerte Al profeta Elías Y fíjense una cosa El profeta Elías Era un profeta Para mí Como lo vuelvo A repetir En otras ocasiones Lo había dicho Para mí Para mí La Biblia No dice eso Pero para mí Era el profeta Más grande Para mí Porque hizo cosas Que no Que no Han hecho Nadie Y que Va a volver A ser Él Él Les había matado 450 ¿Qué? Profetas ¿De quién? De Baal Imagínense Cómo estaba Esta mujer De por sí Que era mala Y les había matado Sus 450 Pero cómo creen Ustedes Que se sentía Esta mujer ¿Verdad? Por eso lo odiaba Por eso quería matar A este A Elías Pero de repente Desde el norte Vino Jeú Y en pocos instantes Mató ¿A quién? A dos reyes Ya dijimos Al rey de Israel Y al rey de Judá Perdón Jezabel vio Que su propio hijo O sea Como ya había dicho Jorah Había sido brutalmente Muerto por Jeú Y cuando Jezabel Lo oyó Se pintó los ojos Con antimonio Se atabió Su cabeza Se asomó Por la ventana Pero mire Lo que sucede Si no estás Preparado Consejo Lalo Gracias a Dios Que tú eres un joven Virtuoso Dios te bendiga Porque estás en el camino Y te voy a decir una cosa Nosotros los de nuestra época Somos también virtuosos ¿Por qué? Porque usted La generación de hoy Es más difícil Que quieran servir a Dios En nuestra época Era más fácil Servir a Dios ¿Por qué? Porque no estaba El santo ¿Qué? El santo iPhone No estaba en las computadoras Como hoy No había nada de eso Entonces ahora Es más fácil Desviarse del camino Porque la tecnología Lo hace todo más fácil Amor por internet Todo eso Se puede hacer Ahora dice Proverbios 6 20 26 Que me lo lea El hermano Hermanita Usted hermanita Que era Miembro de nosotros Hace mucho Más que no me recuerdo Su nombre Anita Hermana Anita Que me lea por favor Proverbios 6 20 26 ¿Cómo dice? Esta hermana Nosotros la conocemos Hace mucho tiempo A su esposo también Gracias a Dios Que nos visita Otra vez Amén Gracias Dios Les bendiga Amén Guarda hijo mío El mandamiento De tu padre Y no te dejes La Y no dejes La enseñanza De tu madre ¿Qué más? El 21 Átalos siempre A tu corazón Enlázalos A tu cuello ¿Te guiarán? Te guiarán Cuando andes Cuando duermas Te guardarán Hablarán contigo Cuando despiertes ¿Por qué? Porque el mandamiento Es lámpara Y la enseñanza Es luz Y camino De vida Las reprensiones Que te instruyen Gloria a Dios ¿Para qué? Para que te guarden De la mala mujer De la blandura De la lengua De la mujer extraña ¿Veinticinco? No codice su hermosura En tu corazón Ni ella te prenda Con sus ojos Veintiséis Porque a causa De la mujer ramera El hombre es reducido A un bocado de pan Y la mujer caza La preciosa Alma del varón Bendita sea la palabra De Dios Fíjense hermana Gracias hermana Lo que acaba de leer Acaba de leer Algo bien importante Y yo voy a hacer Hermana Claudia No quiero que ustedes Vaya a pensar Que yo estoy tomando Algo personal Porque la mente De las mujeres Es muy ágil Pero fíjense yo estuve estudiando Uno, dos y tres Tres nomás Textos El 24 El 24 Menciona esto Dicen Para que te guarden De la mala mujer No dice del mal hombre Digo no tengo nada Contra ustedes No mujeres No vayan a Nada personal Pero fíjense Lo que vuelve a repetir Una vez No codices La hermosura En tu corazón Ni ella Te prenda con sus ojos Pero no De la blandura De la lengua De la mujer extraña Dos Otra vez vuelvo a mencionar Porque a causa De la mujer Cuatro Tres Ramera El hombre es reducido A un bocado de pan Cuatro La mujer caza La preciosa alma Del varón Cuatro veces Hermano Carlitos Pone aquí a la mujer Como un peligro Como algo muy peligroso Hacia los hombres Con lo cual Vuelvo a repetir No piensen Que yo estoy Predicando en contra de ustedes No Estoy diciendo Las armas que pueden usar Las mujeres Aquí como lo hizo Jezabel Contra los hombres Dice que la mujer Cuando el hombre Es reducido A un bocado de pan Hermano Sebastián Cuando usted tiene Mucha hambre Tiene mucha hambre Y nomás le queda En su plato En su mesa Con un café Un plato desechable Blanco ahí Le queda un pedacito De así Cuadradito Del Starbucks De pan Y que trae mucha hambre ¿Qué es lo que hace Con ese pedazo? ¿Y en cuántos segundos Se lo come? No tarda Ni siquiera un segundo Así somos Así dice la palabra Que somos los hombres Delante de una mujer Que es mala ¿Verdad? Como un bocado De pan ¿Y qué hace ella? Dice Vimos que se pintó Sombras alrededor De los ojos Se adornó El cabello Se asomó A la ventana Fíjense lo que dice esta mujer Esta reina orgullosa Todavía creía Que podía seducir A su apresador Y cautivarlo Por medio De sus encantos femeninos Eso es lo que Esta mujer pensaba Tengamos en cuenta Que esta mujer Ya tenía un hijo Que había cumplido 23 años En otras palabras No era ya Una mujer joven Dice la palabra Y dijimos Que ninguna De sus lociones Cremas Podría devolverle Su juventud Veamos lo que ella dijo Aquí en el verso 31 Hermana Cristina Dos de Reyes Por favor 931 ¿Qué fue lo que le dijo Esta mujer Al capitán General Jehu Amén hermano Amén Y cuando entraba Jehu Por la puerta Ella dijo Sucedió bien A Sinri Que mató A su señor Fíjense lo que La hermana Acaba de leer La hermana Cristina Acaba de leer Algo muy importante Estas fueron Palabras De la reina Jezabel Que fueron Las que le dijo A Jehu Seguramente Quiso decir Podemos reunirnos Para hablar Del asunto En otras palabras Ella quería Negociar Ella quería Negociar Con Jehu Pero fíjense Lo que pasa Con este hombre Jehu Un hombre de Dios Jehu Permaneció Impasible E insensible Ante las palabras De Jezabel Hermana Hermana Llame Para usted Que significa Insensible Impasible No dígame Insensible No más Una persona Insensible Que es Digo porque Hay que entender Esto Que fue Porque dice Que estuvo Jehu Cuando ella Le dijo Esto Que quería Negociar Que estuvo Impasible Jehu E insensible Alguien Alguien tiene Idea De que Significa La palabra Insensible Exactamente Una persona Que no siente A ver Dígame Dígame Un ejemplo Así para que Me entiendan Córtese el cabello Dígame No Dígame Dígame Pero para que Me volteo Para otro lado Y no la volteo A ver Insensible Que no tiene Pero si los tiene Porque Porque él iba A una misión Recuerden que Él tenía una lista Y la última Que faltaba En la lista Era Jezabel Dice que Él estuvo Insensible E impasible En otras palabras Indiferente Como dijo Alguien por ahí O sea que Él no tuvo Piedad alguna Con ella Jezabel Nunca Le había Infundido Miedo Y nunca Le había Resultado Atractiva O sea que Era un Hombre De Dios Perdón Recuerden que El profeta Elías Con todo el Poder que Tenía Que Dios Le había Dado Le tenía Que hermano Benjamín Que le tenía A Jezabel Le tenía Miedo Porque sabía Que esta mujer Era malísima Esta mujer Era una mujer Sangrienta Una mujer Que mataba Que le pasó A Nabot Porque no quiso Vender la La viña Le dijo A su esposo Acá No te preocupes Porque estas triste Vas a tener La viña No te preocupes Yo lo arreglo Y lo arreglo ¿Verdad? Gloria a Dios Dice Alzando Él entonces Esto es Dos de Reyes 923 Dice Alzando Él entonces Su rostro Hacia la ventana O sea Jeú Dijo Él gritó O él preguntó ¿Quién está conmigo? Hice una pregunta Dos Otra pregunta ¿Quién? Y se inclinaron Hacia él Dos o tres Enucos Rápidamente Hermano Hermano Eduardo ¿Qué son Enucos? Porque hay que saber Para que entiendan El pueblo De lo que estamos Hablando ¿Qué son Enucos? Que se guardan Para Dios Que no se casan Correcto Eran tres hombres O dos Dice que Estaban arriba En la ventana Junto a ella Y este hombre Jeú Les grita Y le dice ¿Quién? ¿Quién está conmigo? Y él les dijo Fíjense lo que dijo Jeú A ellos Echarla abajo Hermana Llame ¿Qué significa eso? Echarla abajo Tirarla Así que La arrojaran Y ellos La echaron Y parte de la sangre De la sangre De ella Salpicó En la pared Fíjense nomás Y en los caballos Y él La atropelló A esta mujer Ya se le había dicho Hermana Claudia Se le había profetizado Por medio de ¿De quién? ¿Se acuerdan? ¿De qué profeta era? De Elías ¿Cómo iba a morir? Yo les pregunto Hermanos Imagínense Que cuando nos desviáramos Que Dios quiera Que no vaya a pasar El próximo 2018 Que cuando nos desviáramos Del camino Que no Es un ejemplo Y que nos saliéramos Del camino de Dios Y que alguien Es un decir ¿Verdad? Alguien Nos dijera Por medio de una revelación ¿Cuál iba a ser ¿Cuál iba a ser Nuestro final destino? ¿Nuestra muerte? ¿Y en qué tiempo? ¿Y cómo? Imagínense De solo estarse imaginando ¿Cómo vamos a morir? Es una agonía ¿Verdad? Un trauma Imagínense A esta mujer A esta mujer le pasó Ya le habían dicho ¿Cómo iba a morir? Y aquí murió atropellada Dice que cayó al suelo Se reventó La sangre botó Hacia la pared Del palacio Y la otra La otra parte De sangre Le botó a los caballos Y para rematar Jehu Dice que traía un carro Un carro de guerra Y la atropelló Con los caballos O sea La pasó por encima Esa fue la muerte Para esta Para esta mujer Reina Jezabel Ya para casi terminar Rápidamente Hermano Hermano Sebastián ¿Usted qué le gusta leer? 2 de Reyes 9.34 ¿Qué dice? Dice Entró luego Y después Que comió Y bebió Dijo Id ahora A ver Aquella Maldita Y sepult Y sepultarla Pues Es hija de Rey Fíjense nomás Lo que acaba de leer El hermano Dice En 2 Reyes Gracias hermano Este hombre Estaba comiendo Fíjense Después de que Después de que Esta mujer cayó Y estaba ya muerta Fíjense Cómo Cómo tuvo La Cómo se puede decir La hermana La tranquilidad ¿Verdad? Para cuando ya Terminó la misión Ir Sentarse a comer A tomar Me imagino Que estaba comiendo Un cordero Ahí con unos Unas tortillas De harina Estilo Judío Con sus verduras Porque ellos Comían muchos higos Y pases Y todo eso Como postre Y luego una copa Y me imagino De vino Y él estaba muy a gusto Comiendo Y se acordó Dijo No saben Que vayan Y sepulten Aquella Maldita Pero Pero fíjense Lo que pasa Hermanos Yo les voy a decir Algo Hace como Ayer Para ser exactos A un vecino mío Yo no sabía Tenía mucho Que no lo miraba Muchísimo Paisano Por cierto De la hermana La hermana Claudia Del hermano Carlitos Que por cierto No lo vio Hermano Carlitos Paisano suyo También A Michoacán Y entonces Este muchacho Él fumaba Y era buena persona No se metía con nada Tranquilo Un gordito El alto Moreno Me estaban diciendo Ayer Precisamente Que el muchacho Para ser exacto El viernes pasado Él juntó Bastante dinero Estuvo trabajando Mucho Se privó De tomar Se privó De muchas cosas Guardó mucho dinero No se cuanto Se fue para Michoacán Se compró Un Un jeep O Toyota Nuevo Y se llevó Bastante dinero Se fue para Michoacán Llegó el jueves Miércoles Estuvo con su mamá Con su papá Y Ahí se la pasaron tranquilos Y llegó El jueves Por la tarde Le dijo Que iba a salir Salió Se fue en su carro Y por ahí Se metió Alguna Algún antro Porque para mí Antro es una cantina Ahora Lo quieren poner Como una discoteca ¿Verdad? Los chilangos Pero antro es Es una cantina Esa es la palabra En el diccionario Y se fue a un antro De esos Y el muchacho Se le ocurre Pues yo creo que Sacar Yo creo Imagino Los billetes O la cartera Yo no sé Y el muchacho Lo hizo Y por ahí Lo agarraron Lo levantaron Como dicen allá En su carro Se lo llevaron Lo torturaron Le metieron 29 balazos Y luego Todavía Para no Para cerrar Todavía con eso Le pasaron Por encima Del estómago Y por la cabeza Una muerte Muy Muy terrible Cruel El muchacho Estaba joven Tendría unos 35 yo creo Pero su vida Terminó Terminó este año Y la semana pasada Dice Hay tantas historias En la Biblia Como la del rey Saúl Que mataba a pueblos Por idólatras El profeta Elías También mataba A los profetas De Baal Sansón También mató Muchos hombres Igual que David En ocasiones La palabra Nos muestra A Dios Como un Dios Malvado Pero en realidad Es el pago A nuestra desobediencia Debemos de recordar Que Dios Es un Dios De amor Pero que también Dios es que A mi me han preguntado Varias veces hermanos Me han dicho Ella dice Tu Dios ¿Por qué tu Dios Permite que pasen Tantas desgracias? Así me dicen Mira le digo Lo que pasa Es muy sencillo De entender Mira por ejemplo En México Le dije Si tu miras Que hay muchas desgracias Es muy sencillo México tiene dos dioses Tiene dos Y luego me dicen Pues de que estas hablando Bueno estamos hablando De ya saben De quien De la De la quien De la santa muerte Es uno Y quien es el otro Exactamente Entonces Esos son los dos dioses Que México tiene Y como consecuencia Ellos prefieren amar Y servir a esos dos dioses Que al Dios de Israel Entonces Que es lo que va a pasar Que las consecuencias Van a ser Van a ser muerte Van a ser destrucción Y van a pagar justos Por pecadores Es lógico No esperen Que sembrando Vientos Se van a cosechar Bendiciones Sino huracanes Sencillo Rápidamente Hermano ¿Usted ya lo leyó? Ok Un último más A ver hermano Pero cuando fue Pero cuando fueron Para sepultarla No hallaron De ella Más que la calavera Y los pies Y las palmas De las manos Y volvieron Y se lo dijeron Y el dijo Esta es la palabra De Dios La cual el habló Por medio De su siervo Elías Tesbita Diciendo En la heredad De Jezreel Comerán Los perros Las carnes De Jezabel Y el cuerpo De Jezabel Será como estiérco Sobre la faz De la tierra En la heredad De Jezreel De manera Que nadie Puede decir Esta es Jezabel Te felicito Hermano José Leíste Muy bien Muy bien Felicidades Fíjense lo que Acaba de leer O sea que no Encontraron No encontraron Más que dice Que encontraron Las palmas ¿De qué? De las manos Encontraron Que más los pies Y La calavera Eso fue lo que Encontraron No más Porque ni siquiera El cuerpo Ya le habían Profetizado Cómo iba a morir Los detalles Y los perros Se encargaban De comer El cuerpo De ella Cuando Jehú Envió A sus siervos A sepultar A Jezabel Los perros Ya se habían Devorado Pero Estimado oyente No se oyó Ninguna risa En el cielo A causa de esto Ni tampoco Hubo duelo Tan solo Habrá resonado Una voz Como la que está Escrita En Hermano ¿Usted quiere leer? Revelación 19.2 ¿Qué dice? Porque sus juicios Son verdaderos Y justos Pues ha Juzgado A la gran ramera Que ha Corrompido A la tierra Como su fornicación Y ha Vengado La sangre De sus siervos De la mano De ella Gloria a Dios Fíjense Acaba de leer Hermano Revelación 19.2 Dice que Los juicios De Dios Son justos Y verdaderos También Él mira Todo Y tendremos El pago A nuestras Obras Sean buenas O sean malas En otras palabras Hermano Luis Es muy importante ¿Verdad? Como usted lo ha dicho Falló nomás Tres días Este año ¿Verdad? Ese nomás El hermano Luis Tres días Falló Yo he fallado Muchísimos Hermano Pero le pido A Dios Misericordia ¿Cómo dijo? ¿Usted no falló Ninguna? Wow Fíjense nomás Al trabajo No falló Ninguna Quiere decir Que si Usted tiene Asegurado Casi Casi Primeramente Dios Por sus Buenas Obras ¿Verdad? Sí Es un Sí Porque Fíjense Nomás No Yo quisiera No Yo lo envidio Hermano La verdad Lo envidio Lo envidio Dice También Él lo mira Todo Y tendremos El pago A nuestras Obras Sean buenas O sean malas En otras palabras De aquí Hermano Guzmán De ser Fieles A Dios Se va a determinar Como ya lo hemos dicho ¿Hacia dónde? Hacia la derecha Hacia la izquierda ¿Y usted a dónde quiere ir? Amén Amén Es cierto Invitemos al hermano Guzmán Que todos queramos ir A la A la Right Hand Ok hermano Ya para casi terminar A ver este Alguien que Falta China ¿Verdad? A ver China ¿Quieres leerme por favor Salmo 91 8 ¿Qué dice? Me gusta agarrar Descuidada a la gente Con sus plumas Te cubrirá Y debajo de sus ales Estará seguro Escudo y adarga De su verdad 91 8 91 8 Ciertamente Ciertamente con tus ojos Mirarás Y verás la recompensa De los impíos Gracias Fíjense lo que acaba De leer la hermana China Ciertamente dice Con tus ojos O sea con nuestros ojos Mirarás Y verás la recompensa De los impíos Impíos Pero ¿Quiénes son los impíos? ¿Quiénes son? ¿Usted está en ese lugar O no está ahí? Exacto Los que no tienen piedad La gente que no quiere nada con Dios Esa es la gente Que vamos a nosotros a ver Lo que van a recibir Ahora dice Gálatas 6-7 Dice rápidamente Ya para terminar Hermano Eduardo ¿Cómo dice? Gálatas 6-7 No se engañéis Dios no puede ser burlado Pues todo lo que el Hombre sembrare Eso también se hará Amén Amén Si lo puede explicar rápidamente Hermana Claudia Usted que estaba atenta Todo lo que el hombre sembrare ¿Qué? Dice la palabra Que todo Que todo lo que nosotros Sembremos Eso se la vamos a echar Todo lo que hagamos Que agua nos llama Lo va a traer Así que por ejemplo Si estamos Por ejemplo Hoy en día Casi no hacemos daño Fíjense ustedes Que casi no hacemos daño Lo hacemos más bien Por el teléfono ¿Verdad? Si estamos en el Snapchat O estamos en el Instagram O estamos en el Face Fíjate que sabes que Fulana de tal Estamos haciendo daño Todo eso que estamos Haciendo ahora Por cibernética ¿Cómo se puede decir? Por tecnología Eso Eso Bueno dice Ya dice Por lo tanto No estés confiado En tus propias opiniones O en tus propios pensamientos Pensando que estás bien Mejor esfuérzate A vivir Una vida Conforme al corazón De Dios En otras palabras Hermanos Dice que hay caminos Que al hombre Le parecen derechos Eso es en Proverbios Capítulo 12 14 Pero su fin Es camino de muerte En otras palabras Yo los invito A que nos esforcemos ¿Verdad? A venir a la casa de Dios Que al cabo Dos horas Miren ya Ya se pasaron Dos horas Nosotros van a hacer La diferencia Entre la vida Y el agua de fuego Por siempre Y para siempre Dios los bendiga Aunque mis ojos ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Verdad!